Hola amigos de Panorama UDC, que gusto estar con ustedes nuevamente a través de nuestra fanpage Universidad de Colima Oficial para entrar en contacto con todos nuestros universitarios y por supuesto también el público en Colima y en muchas otras ciudades que están presentes en nuestra fanpage Universidad de Colima Oficial. En este Panorama UDC, con una invitada más que especial. Hoy nos acompaña Anet Paola Vázquez Gutiérrez, ella la semana pasada recibió un importante reconocimiento como mejor docente de la Universidad de Colima. Muchas gracias Anet por estar con nosotros en Panorama UDC. Hola Luisa, buen día. Gracias. Bueno Anet, eres licenciada en Educación Media Superior con una especialidad en Matemáticas y en esta ocasión el reconocimiento lo recibes por tu labor docente como maestra de Tecnologías de la Información y Matemáticas en el Bachillerato 13 de Cuauhtémoc, porque actualmente estás en el Bachillerato 1. ¿Cómo recibes ese reconocimiento de nuestra institución? Pues fue un evento que se realizó en Teatro Universitario el pasado miércoles, 15 de mayo, que es donde se conmemora el Día Nacional del Maestro aquí en México. Fue un evento, pues asistieron todos los maestros premiados, calardonados en todas las facultades y escuelas que tiene la Universidad de Colima. Y pues para mí fue un gusto, un honor obtener este premio ya por segunda vez. Es tu segunda oportunidad en que los estudiantes te eligen por esas maravillosas cualidades que tienes como docente. Precisamente, ¿cuáles son esas cualidades que consideras tienes tú como maestra? Yo creo que una actitud proactiva y llegar feliz a clases, como bien lo dicen varias frases que he visto, es la principal razón por la cual el ámbito de aprendizaje se vuelve óptimo para los estudiantes. Creo que las cualidades básicas que debe tener cualquier docente es ser responsable, ser empático, tener buena actitud con los estudiantes. Yo creo que el trabajo docente es una actividad muy noble y que existe desde hace muchos años. Entonces es una actividad que viene a traer grandes satisfacciones, tanto profesionales como personales. Entonces básicamente serían esas. Y te ha traído esa profesión muchas satisfacciones, especialmente también en esa relación que nos comentas que tienes de manera muy especial con tus alumnos. ¿Por qué eliges esta profesión de ser docente? Creo que también es una parte que aún me terminó, bueno, me sigo preguntando y es por inspiración que tuve de varios profesores a lo largo de mi trayectoria académica. No cabe duda que uno no sabe qué es hasta que se ve reflejado en otras personas. Y ese reconocimiento que me hacen mis estudiantes, yo les dije hace poco que los vi, precisamente, genera un reconocimiento a mi trabajo, es un reconocimiento al trabajo y la colaboración que han tenido todas estas personas, tanto las que me han inspirado para ser maestros, como mis directivos, mis compañeras secretarias, mis colegas profesores y sobre todo mis alumnos, que son las personas que me inspiran para idear, innovar en todos los días en mis actividades. Claro. Oye, Mianeth, hablando un poco sobre esa parte pedagógica que tú tienes con tus estudiantes ya a la hora de tu estar en clase, pues son materias de tecnologías, de matemáticas, que se necesita de alguna manera también de herramientas pedagógicas. ¿Cómo es una clase tuya? Pues una clase mía, tecnologías de la información, que usualmente son en primer y segundo semestre de bachillerato. Para empezar es en centro de cómputo, por la misma materia. Y pues usualmente se realizan prácticas donde los chicos tienen que explorar, tienen que investigar, pues para hacerse del aprendizaje de diferentes temas que son tendencia actualmente en el ámbito de las tecnologías y la comunicación. Y trato de variar, ¿sabes? Uso películas de referencia, reflexiones, o los invito a que vayan a hacer un poco de investigación de campo. El semestre pasado, te cuento muy rápido, fue una actividad que me encantó. Trajimos a los chicos, junto con otra compañera de la escuela, a Radio Universitaria. Y los chicos salieron encantadísimos, conocieron el Campus Central, que pocas ocasiones vienen a eventos como de este tipo. Y lo que más me gustó fue que entraran a la cabina a hacer un pequeño spot, porque es un trabajo que les estamos trabajando, bueno, perdón, un trabajo que les estamos haciendo a largo plazo. Dentro de tres años yo les comenté que iba a regresar con ellos y les iba a poner ese pequeño audio que grabaron, para ver cómo se proyectaban ellos. Aparte que escribieron una carta, obviamente en digital, y se publicó en las redes que tenemos en la página, para que ellos vieran cómo les gustaría verse dentro de tres años. A lo mejor ya graduados, tal vez casados, no sé, cada quien tiene sus metas y perspectivas diferentes, y salieron muy fascinados. Entonces, siempre trato de buscar qué les haría falta conocer a mis estudiantes, qué les gustaría conocer, cuáles son sus intereses, que es prácticamente donde parten mis clases. Y mucha motivación. Bastante, bastante. Según lo escuchamos, precisamente explicar. Bueno, hay varios criterios que la Universidad de Colima tiene en cuenta para hacer este reconocimiento a nuestros docentes, que valga la oportunidad también, un merecido aplauso a todos ustedes, maestras, maestros, que recibieron este importante reconocimiento de la Universidad de Colima por esa gran labor que realizan diariamente en nuestras aulas y con nuestros alumnos. ¿Algunos de esos criterios, Anet? Así es, cada semestre los chicos hacen una evaluación en el Sistema de Evaluación Docente de la Universidad de Colima. Son diferentes criterios, son criterios como académicos, pedagógicos, también evalúan la actitud del maestro frente a clase, y los chicos hacen una encuesta, son aproximadamente 4 o 5 encuestas, opción múltiple, donde ellos van seleccionando a su criterio, su experiencia, cómo fue el desempeño del maestro a lo largo del semestre. Bueno, pues Anet, Paola, Vázquez, Gutiérrez, felicidades. Gracias. Un gusto tenerte con nosotros en Panorama UDC, un saludo muy especial a tus alumnos que, por cierto, te festejaron y te celebraron después de haber salido precisamente del auditorio de recibir el reconocimiento. Muchísimas gracias. Gracias por el apoyo. Y a ustedes, amigos, nos vemos en otro Panorama UDC. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!